Este es un poema de Jorge Oiganarte De poesías de la nueva energía Es tu estado de conciencia ¿Qué determina que estés solo o que estés acompañado? ¿Qué determina tu disfrute o que vivas amargado? ¿Qué determina tu abundancia? ¿Qué determina tu carencia? ¿Qué determina tu salud? Es tu estado de conciencia Porque lo que hay por detrás de tu cuerpo y de tu mente Es, mi amigo, nada más que conciencia simplemente Ella plasma en cada instante Tu frecuencia vibratoria Ya sea de dicha o tristeza De desazón O de euforia ¿Dónde va tu pensamiento? ¿A qué prestas atención? ¿Te permites ser tú mismo? ¿Dejas volar tu pasión? Cuando en una instancia dura Llega ese momento clave De enfrentar la cerradura ¿Sientes que tú eres la llave? Vamos, amigo Bucea en tu océano de dones Toma el timón de tu vida Y cambia tus percepciones Créate un aura nueva Una atmósfera distinta Y píntala del matiz que te guste Pero pinta Y haz que el color ilumine Tu rostro Brazos y palmas Pero haz que por sobre todo Te llene de luz el alma Porque entre el llanto y la risa Solo hay una diferencia Una sola, compañero Y es tu estado de conciencia La atmósfera La atmósfera La atmósfera Gracias por ver el video.